Frena, mete servicio, arriba remate, golazo, golazo de la práctica de San Luis, golazo de Abel Hernández, chulada de a contra roja y caravana, ahí está el gol del espace, Abel lleva dos también, aprieta muy bien San Luis, le roban el gereto, atención, 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 ¡el disparol! ¡Gol! ¡Del Querétaro! Fútbol en tus manos, Tercel, primer pelota que llega, que toca, Torre te empuja, perfecto, con enorme calidad, contra el palo de la izquierda y le da justicia al partido, porque el Querétaro lo ha trabajado, porque no... 31 de octubre... Ah, mira, no vamos a llegar, atención con esa Cortizo, que ha jugado a Cortizo, Cortizo, Cortizo... ¡Gol! 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 ¡De la máquina sementera! ¡Qué golazo, Nacho! ¡Qué golazo, Ribera! Peleada ahí por la pelota no hay falta, la tiene Campos, ¡Bolazo de Omar adentro! ¡Gol! ¡El Santo Laguna! Minuto 40 de partido ¡Golazo de Omar Campos! ¡Gol AT&T!